Muy buenas noches y bienvenidos a esta clase de Excel Intermedio. Bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Carlos Mauricio Galdámez y vamos a estar con ustedes a lo largo de esta clase. Por el momento vamos a esperar un minuto a que se incorporen los compañeros y voy a presentar en pantalla dicha presentación de la clase. Bienvenidos. Por favor, confirmar pantalla y si me escuchan, por favor. Sí, se ve y se escucha. Ok, muy amable. Gracias, Andrés. Bienvenido. Gracias, gracias. 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 Bienvenidas y bienvenidos a los que se van incorporando. Por favor, enciendan sus cámaras. Gracias. 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 muy bien vamos a comenzar entonces con la clase bienvenidos nuevamente por favor este antes de comenzar quiero darles un pequeño aviso verdad creo que y me confirman si algunos ya lo recibieron también bueno se nos ha notificado a través de la gerencia verdad de inglés corporativo de que debido a las fiestas que se acercan a las vacaciones agustinas pues se ha conciliado de que los laboratorios de esta semana y el examen final sean hechos a más tardar el día miércoles no sé si ya algunos ya recibieron la notificación verdad así es que para que podamos meterle a lo que es el trabajo verdad de los laboratorios y más que todos los laboratorios ok para que ustedes puedan realizar sus prácticas también y si tienen alguna duda pues ya para eso van a estar estas clases en donde si hay alguna duda de lo que ustedes vieron en los vídeos pues con gusto les podemos resolver ok eso por un lado lo otro y por lo cual les he pedido que enciendan sus cámaras verdad es porque quiero que por lo menos una persona comente lo siguiente por ahí se ha dado un caso donde al parecer como que no sé si alguien habrá habrá mal entendido verdad pero en mi clase por lo menos en ningún momento yo les he dicho a ustedes de que de que estas horas son obligatorias miren los que entraron a estas clases desde el primer día si ustedes se recuerdan yo les comenté que ustedes pueden avanzar al ritmo que ustedes quieran porque es asincrónico estas clases para que son son para revisar la teoría para hacer algunos ejercicios con ustedes y además de todo eso para poder este ayudarles con alguna duda si entonces quisiera que por favor tal vez alguien se pronunciara verdad al respecto ya que para que constaten el vídeo de que se les ha dicho a ustedes desde un comienzo de que ustedes pueden avanzar o sea que usted de que esto no es obligatorio o sea en el sentido de que estén ustedes restringidos a esta clase verdad entonces yo siempre si se recuerda desde un inicio los invitaba a que ustedes avanzaran al ritmo que ustedes mejor les pareciera y que si podían acompañarnos en estas clases pues mucho que mejor así retroalimentan vuelven a ver el contenido se les queda mejor grabado y además de eso pueden existir algunas dudas y poderlas contestar en el momento entonces me gustaría que no sé si alguien quisiera hablar verdad al respecto por por lo que les he comentado no sé si alguien verdad pudiese tomar la iniciativa verdad sobre el comentario de que se les ha hecho que se les ha hecho ok entonces todos queda claro de que aquí en este curso es para que ustedes avancen como ustedes puedan verdad si para que quede claro y grabado de que se desde un comienzo se les ha se les ha comentado a ustedes de que este curso es para que ustedes lo lleven según su ritmo muy bien vamos a comenzar entonces les comentaba que en esta semana estamos por finalizar verdad y vamos a trabajar la semana 4 donde vamos a ver creación de tablas y gráficos dinámicos la semana está dividida la siguiente forma tablas dinámicas 1 y 2 lunes y martes gráficos dinámicos 1 y 2 miércoles y jueves si esto para poder avanzar y aprovechar al máximo verdad la teoría en los lunes y miércoles y la y más las prácticas el miércoles el martes y jueves ok esos dos días vamos a tener mucho más práctica ya les voy a compartir el libro con el que vamos a trabajar toda la semana entonces como les decía el tema es tablas dinámicas estamos en la semana 4 sección 4 verdad y vamos a ver el objetivo es muy sencillo y es que al finalizar lograr que los participantes aprendan a crear tablas dinámicas en excel como una potente herramienta de organización y presentación de datos recuérdese esta 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 semana lunes y martes solamente vamos a hablar de tablas dinámicas ok el miércoles y el jueves vamos a hablar de gráficos para comenzar para comenzar y ya de un solo a la teoría las tablas dinámicas son como su nombre lo indica herramientas poderosas de excel estas siempre han sido de mucha utilidad al momento de analizar datos ojo nosotros no solamente vamos a buscar el graficar los datos sino que también crear un análisis poder dar un punto de vista un comentario verdad en pro de los datos o en pro del resultado que los datos nos arrojan la creación de una tabla dinámica es una parte muy sencilla pero es importante conocer todos los detalles de este proceso para obtener el máximo provecho a qué me refiero con esto mire el crear la tabla dinámica en dos tres pasos y ya tenemos que saber algunos detalles de ese proceso sí y esos detalles los vamos a ver un poquito más adelante primero y antes que nada debemos de tener los datos preparados qué es esto esta es la parte más importante al momento de trabajar con tablas dinámicas tienen que tener un formato tabular sí un formato tabular obviamente esto quiere decir que deben de estar organizados en filas y columnas ok y vamos a ver un ejemplo que es el que se muestra a continuación tenemos esa tabla de vendedores fíjense bien esa tabla es de vendedores de teléfono sí y tenemos algunos unos cuantos vendedores y tenemos las fechas en las que se vendieron las marcas y los montos sí en esta podemos ver ya que ya tiene un formato tabular alguien me podría decir por qué digo que ya tiene un formato tabular por qué porque tiene encabezados con títulos correcto porque están encabezados tienen encabezado y obviamente está en un orden de forma de tabla miren sí entonces al cumplirse el esto entonces nosotros ya podemos decir que estamos al frente de lo que es un una futura tabla origen para una tabla dinámica sí ya estamos frente de un componente que nos va a servir como insumo para crear nuestra tabla dinámica ok muy bien ahora cómo creamos la tabla dinámica como les digo la tabla dinámica me voy a tardar más en dar la presentación y la teoría que en hacer la práctica por qué porque es un procedimiento sencillo el crear sí primer paso debemos de dar clic en cualquier celda de la de la de la tabla origen o de los datos de origen sí y luego vamos a ir a la pestaña insertar y insertar buscamos en el grupo tablas en la opción del botón tabla dinámica y ahí se crea se va a crear la tabla dinámica partiendo de la última configuración que sería esta lo que vamos a hacer acá es que después de que le demos crear eh tabla dinámica nos va a aparecer esta ventana miren sí y en esta ventana hay dos secciones bueno sí hay dos secciones esta y esta ok en la primera sección lo que vamos a hacer es decirle de dónde se va a tomar los datos que obviamente están en un formato tabla o rango sí aquí le decimos dónde o si aquí estamos escogiendo una tabla o rango podría ser un archivo externo también pero en ese caso ese caso no lo estamos viendo ahorita ok entonces tenemos acá verdad de dónde se va a tomar del del de una tabla o rango y lo seleccionamos aunque excel podría ser en este momento de que nos ayude y automáticamente retome todo el marco de la tabla ok segundo paso la segunda zona es esta deberemos de elegir en dónde va a aparecer nuestra tabla dinámica donde queremos que aparezca en una hoja nueva entonces le damos clic ahí o si lo queremos en una hoja existente le damos clic en hoja de cálculo existente sí si le damos en hoja de cálculo existente deberemos de seleccionar deberemos de verificar que nuestra hoja de cálculo tenga más de una hoja abierta o creada sí y aquí lo que vamos a hacer es que nos vamos le vamos a dar clic acá se base se va a minimizar la ventana y tendremos que movernos a donde queremos que se pegue la tabla en este caso si estábamos en hoja 1 y está hoja 2 nos movemos a hoja 2 y le damos clic donde queremos que aparezca el emblema de de tabla dinámica para poder trabajar luego de eso le damos clic otra vez a este botón y se vuelve a hacer grande la ventana y le damos aceptar este sería el último paso sí cuando nosotros le demos clic en el botón aceptar sí vamos a ver lo siguiente sí Excel ya creó la tabla y ya creamos la tabla dinámica ven sí ya creamos ya hicimos todos los pasos para crear la tabla dinámica y por qué hace eso ah porque aparece esto y aparece este panel abierto miren sí si no aparecieran entonces yo no el procedimiento no no hubiera funcionado sí o no habrá no habría funcionado perdón sí entonces con esto sabemos que de aquí tenemos que ocupar estos valores que se encuentran acá y arrastrarlos a filtros columnas filas y valores pero eso ya es la configuración la tabla dinámica ya está creada preguntas preguntas hay alguna pregunta en este momento les voy a compartir en el chat un libro de Excel por favor lo lo descargan lo abren y me confirman cuando ya lo hayan descargado sí me confirman por favor me confirman por favor muy bien entonces ya tenemos nosotros creada nuestra tabla dinámica pero que es lo que nos va a hacer falta les decía nos va a hacer falta las configuraciones sí en este punto ya creamos la tabla dinámica solamente falta bueno solamente sucede que está vacía sí aquí dicen bien se encuentra vacía sí y lo que vamos a tener que hacer es que la acción de configurar ya descargaron el archivo pues han venido bien calladitos nadie los está regañando no se preocupen yo aún no es que tengo bien lento el internet por la lluvia sí, aquí está lloviendo un poquito ojalá que no se nos vaya a ir el el internet mucho menos la luz ¿verdad? entonces me avisan cuando lo hayan podido descargar en eso vamos a explicar las configuraciones entonces esos campos que están ahí nosotros son los que vamos a configurar para que al final podamos mostrar un informe sí dentro del recuadro de la tabla dinámica se muestra en las que se muestra sobre las celdas hay un hay una leyenda hay un mensaje y dice para generar un informe dice elija los campos de la lista de campos de la tabla dinámica o sea que escoja los que están aquí vean sí entonces pero ya la tabla ya la tenemos creada sí ya la tabla ya está lista para que ahora usted empiece a configurar ok preguntas con el procedimiento para crear la tabla dinámica se entendió no se entendió preguntas no hay Andrés hoy lo veo bien callado se ha entendido se ha entendido todo bien ok ok excelente muy bien ahora que nosotros ya creamos ya tenemos la tabla dinámica en blanco es momento de pasar a ver el panel de tabla dinámica sí y aquí viene lo bueno en la parte derecha de Excel nos mostrará los campos de la tabla dinámica que tendrá la lista de todos los campos en los que podemos trabajar para el informe los campos de nuestro interés tendrán que ser arrastrados de alguna de las alguna perdón de las cuatro áreas que se muestran en la parte inferior del del panel hotel o sea que yo puedo transcribir cualquiera de estos elementos en el orden que yo que yo quiero bueno sí y no porque sí y no bueno porque el orden realmente al final la tabla se va a construir aquí el orden de los factores no va a alterar el producto ahora bien pero sí tiene que ver en dónde va a colocar usted cada elemento sí cada elemento sí y cómo vamos a hacer eso bueno eso lo vamos a entender con la práctica ok pero todavía falta ver algo por acá sí después de que nosotros ya hemos arrastrado para este ejemplo dice que se arrastró fíjense bien aquí tenemos vendedor marca y total en peso mexicano el vendedor se puso en fila ah entonces por eso están los nombres de los vendedores en fila miren las marcas quedaron en columna aquí está Apple Google Huawei Motorola Samsung Xiaomi y ZTE y la suma de total de las ventas entonces están aquí en medio entonces en esta tabla dinámica la configuración fue que de esta tabla que acabamos de ver marca va en columnas vendedor va en filas y suma de totales mexicanos va en en valores sí esa es la configuración verdad ustedes pueden hacer este ejercicio sí aquí está la tabla miren con esos que están ahí ustedes pueden hacerlo en su Excel y hacer la práctica ok ok y entonces nos quedaría algo así como esto sí porque el vendedor está del lado eh inferior izquierdo y marca está en el lado superior derecho lo que sucede acá quiero voy a abrir este paint lo que sucede acá es lo siguiente miren voy a hacer esto por acá vamos a ir a estas formas líneas le vamos a dar un grosor acá lo que sucede es que acá pasa esto miren para que lo entiendan mejor pasa algo así sí los filtros se colocan acá miren sí los filtros van acá obviamente columna a dónde va a ir aquí sí columna 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 sí sí estamos y aquí que va a ir aquí va a ir fila 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 ok aquí va a ir eso miren y entonces los valores ah entonces los valores van acá miren valores 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 sí ok esto es lo que sucede ahorita cuando nosotros estamos trabajando vean miren sí cuando estamos trabajando con estos elementos sí se van a ver de esta manera ahorita para que ustedes me entiendan entiendan sí es como un plano cartesiano sí el plano cartesiano está por acá por acá por esta zona y por esa zona entonces si ustedes se fijan vean voy a traer el dibujito lo voy a hacer más chiquito si ustedes se fijan acá lo voy a lo voy a para que ustedes vean que eso está realmente funcionando como les digo vean las columnas voy a hacer así están acá vean las filas están acá esta no la voy a mostrar porque no tiene filtro y debería de ir acá y los valores van acá miren sí entonces esto es como una especie de plano plano cartesiano sí estamos en donde las columnas toman la posición superior derecha los filtros la superior izquierda las filas los inferiores izquierdos y los valores los inferiores derecho de acuerdo a esta tabla sí no sé si se logra comprender sí pero estos valores o sea este tanto la marca el vendedor y y los filtros pueden ser cualquier valor cualquier componente de la tabla pero donde donde dice valores tienen que ir valores que se puedan sumar restar multiplicar dividir etcétera sí o sea que ahí no puedo poner yo marca por ejemplo a lo mucho que me pueda pasar ahí es que me cuente cuántas marcas hay o cuántos teléfonos se vendieron de tal marca por ejemplo pero de lo contrario no puedo sacar un valor numérico un valor de tipo dinero sí a eso me refiero entonces casi siempre la parte de los valores tiene que ser dinero o números ok estamos claros ahí muy bien diga Lorena no le quedó claro es que yo anteriormente había visto esto pero sí con este gráfico ya le entiendo más a dónde debería de ir los datos correcto y en el archivo de excel que les mandé en la primera hoja ahí está también bien clarito y en grande para que ustedes lo puedan ver ok entonces siguiendo con los panel dice que los números que observas en el panel central de la tabla dinámica son el resultado de calcular la suma o sea que estos valores que están acá miren estos valores que están aquí son sumas sí son sumas de las ventas o sea por ejemplo Antonio Serrano de Apple tiene cero ¿por qué? porque no vendió de Apple vendió de Motorola pero posiblemente no solamente haya sido uno pudieron haber sido máximo dos aparatos sí entonces ahí aparece en suma si yo le hubiera puesto contar porque aquí en este valor aquí dice en este momento dice suma miren si lo alcanzan a ver ahí al darle click a ese botón a esa pestañita que está aquí abajo aquí nos aparece configuración de valores y ahí podemos cambiar entre suma contar promedio y otros valores que nos pueden servir al momento de ejecutar una tabla dinámica ¿sí? ya lo vamos a ver cuando estemos haciendo el ejercicio ¿ok? muy bien entonces esos números son sumatoria de todas las filas en los datos de origen y dicho cálculo se realiza de manera automática ¿sí? este tipo de tablas las conocemos como dinámicas porque podemos elegir cualquier campo de la lista y colocarlo en cualquiera de las áreas es lo que les decía si en este momento vendedor está en fila y marca en columna yo los puedo invertir sin ningún problema sin hacer tanto cambio en la en la tabla yo por eso se llaman tablas dinámicas y dice por acá se pueden colocar en cualquier parte en filtros en columnas en filas los valores y dice por acá que también podemos mover los campos aún después de haber creado la tabla o sea que teniendo la tabla creada nosotros movemos los campos y Excel va a hacer la tabla de forma automática sin que nosotros andemos haciendo ningún otro procedimiento ¿sí? eso es lo bonito de acá imagínense que acá ya se cambió miren acá se puso vendedor en columna y marca en fila y acá era marca en columna y fila en vendedor entonces miren la diferencia ¿ven? aquí ya hicimos una diferencia ¿ven? miren aquí están los nombres de los vendedores aquí arriba que son siete y aquí están las marcas de los teléfonos y cada columna indica que la venta que ha hecho por cada por cada marca por ejemplo aquí de de Motorola dice que vendió quince mil ciento quince y Francisco también vendió quince mil quinientos quince de Motorola ya o sea la tabla en el momento hace un un giro un cambio completo basado en la selección de los datos y es lo que les decía aquí estaba en vendedor marca y aquí estaba perdón aquí en columna estaba marca y en fila estaba vendedor pero lo invertimos y automáticamente la tabla cambió por eso su nombre dinámica ¿sí? por eso el nombre que tenemos nosotros para Excel es en este caso el elemento tabla dinámica ¿ok? ahí es lo bonito de Excel ¿sí? preguntas dudas inquietudes porque vamos para la práctica una pregunta diga si la la tabla que ocupamos si la base de datos que ocupamos para hacer la tabla dinámica en algún nombre tuviera un espacio así como cuando hicimos lo de la consolidación duplicaría el el nombre que tuviera el espacio si fuera en el teléfono que tuviera un espacio nos pondría dos marcas del mismo así como cuando hicimos la consolidación de que Guatemala tenía un espacio un Guatemala un nombre de Guatemala tenía un espacio el otro no pero al hacer la consolidación duplicaba el nombre del país de Guatemala aquí pasaría igual bueno eh fíjense que realmente en esta pregunta creo que eh me la no sé si me lo hicieron no no me recuerdo muy bien si gustan probemos vamos a probar si les parece vamos a probar con ese eh con creo que tenía un ejemplo antes vamos a ver muy bien muy bien muy bien vamos a asumir acá oh 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 lo que decía el compañero habilitamos edición tenemos Andrés muy bien según esto miren eh estoy corroborando y no tienen espacio después del nombre ¿verdad? ¿sí? no tienen espacio después del nombre ¿verdad? son 150 son 150 bueno el caso ahí es cuando eh tiene un espacio ¿verdad? lo que decía el compañero lo que decía el compañero si se hará algún duplicado o algo por el estilo aquí tengo 150 miren aquí me marca 150 eh en recuento ¿ok? bien vamos a crear la tabla dinámica pero voy a crear a este Andrés vamos a ver si si Andrés tiene si Andrés tiene hay más Andrés ¿ya? Andrés no vea ah es solamente uno entonces vamos a agregar un otro Andrés ok entonces vamos a agregar otro Andrés al final 151 pero este va a ser Andrés Méndez Méndez y le vamos a dar un espacio vamos a crear la tabla dinámica ¿verdad? este vamos a darle inicio tabla dinámica nueva hoja ¿verdad? y le vamos a aceptar vamos a ver por nombre de ambos el nombre era Andrés entonces se debe ser de los primeros vale aquí está su respuesta mire Andrés sí hace lo mismo ¿verdad? ¿verdad? entonces tenemos que tener el sumo cuidado de tener los datos en un orden otra cosa miren Andrés hay otro Andrés pero sin tilde ¿verdad? ¿verdad? entonces pero igual ya no nos vamos a meter en ese rayo pero sí hay un Andrés sin espacio dos Andrés sin espacio y los tres son diferentes ¿por qué? porque este es Andrés sin espacio y sin tilde este es Andrés sin espacio pero con tilde y este es Andrés con espacio y con tilde entonces son tres distintos miren sí ok entonces sí contabiliza como distinto ok Andrés y ¿cómo corregiría? por ejemplo que solo sería un Andrés sin tilde y el otro sería Andrés con tilde ¿cómo corregiría la tabla dinámica al tener este ese ese caso porque el Andrés que tiene tilde digamos que sería un solo ahí lo separa porque uno tiene un espacio si no tuviera el espacio pusiera un Andrés con tilde y la sumatoria de correcto ¿cómo uno corregiría? en el caso de la de la tabla dinámica no podemos hacer una corrección una vez ya estemos trabajando con con una tabla al menos que corrijamos la tabla y le demos actualizar al pivot al al elemento que hemos configurado ahora bien como ahorita en este ejemplo que les he puesto la tabla dinámica realmente está eh trabajando con eh valores eh con nombres y apellidos que se supone que son personas únicas o sea que en este caso el último Andrés es otra persona pero si los buscamos y los agrupamos por nombre tendríamos tres Andrés eso es lo que quiero eh rescatar de esto ahora bien si ya lo hacemos en la tabla dinámica entonces ahí si no se puede porque obviamente imagínense acá ah y vean aquí decía ciento cincuenta y uno y aquí hay ciento trece que quiere decir que hay eh hay treinta y siete que se repitieron con los que ya están ahí sí sí pero si estamos hablando de nombres o ok pero era solamente para contestarle a Andrés la pregunta ok voy a regresar acá este para que no nos iba a friar ok sí entonces en ese caso cuando sean cosas de repetición tenemos que tener el cuidado Andrés pero en este caso como son nombres con apellidos son registros por separado aquí no habría no tendríamos esa esa situación sí me doy a entender no sé si le le dejé clara la duda sí vaya muy bien vamos a ver primero voy a hacer este ejemplo y luego vamos al ejercicio que está en la en la en la en el que les mandé este nos están pidiendo este creo que está en la plataforma verdad ahí me me confirman si está en la plataforma verdad entonces para crear para crear la tabla dinámica eh vamos a crear esta tabla dinámica primero seleccionamos un campo de la tabla y nos venimos a insertar y aquí insertar le damos tabla dinámica vean que todo se selecciona aquí está la selección y luego le decimos que lo queremos en una hoja bueno yo ya había creado una entonces lo vamos a hacer en hoja existente nos venimos para acá y le damos un clic acá vean y ahí va a aparecer lo que es mi eh mi hoja de cálculo o en este caso mi tabla dinámica le damos a aceptar y ya está miren ya tengo creada mi tabla dinámica pero qué pasa con mi tabla dinámica en este estado cómo se le llama a esta tabla dinámica a ver si se recuerdan en la presentación estaba hasta ahorita ya creé la tabla dinámica pero cómo está la tabla dinámica en qué estado está vacía vacía correcto Lorena está vacía entonces aunque la tabla está creada pero no hemos hecho configuración alguna entonces según esto me piden veanlo cantidad de personas por departamento bien podría usar la cantidad de no de nombres o la cantidad de apellidos no hay ningún problema con cualquiera de los dos sí entonces me dice por departamento entonces vengo yo y en filas voy a poner departamento bien sí y sólo son tres administración comercial y marketing si el área que administra cada cada sucursal el área que vende y el área encargada de darle de de meter gente verdad que nos busque por a través de redes sociales a través de de la parte mercadológica y ahora vamos a ver el lo de las sucursal lo de la cantidad de personas para eso como les digo yo puedo arrastrar nombres o apellidos cualquiera de los dos porque como son nombres únicos o apellidos únicos digámoslo así voy a arrastrar nombres por ejemplo y ya tengo mire cuántas personas dijimos que íbamos a tener en total 150 porque ya le borré uno verdad era el último que estaba acá que era Andrés ok entonces venimos acá y ya me dijo que administración tiene 44 que el área comercial son 64 y que el área de marketing son 4 perdón 42 haciendo un total de empleados de mi empresa 150 50 preguntas 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 hasta acá esta es la configuración en fila va departamento y en valores va el nombre pero vean lo que dice aquí cuenta de nombres ah cuando es números el por defecto pone suma pero como como es texto entonces ocupa cuenta sí aquí está la configuración de campo valores miren recuento y ese es el único que puedo poner porque de ahí los demás son campos de tipo número sí ok entonces ya tengo aquí la respuesta al primero miren sí pero esa no es la única solución qué tal si yo alguien me dice en el momento de que yo estoy presentando esto mire y cómo estamos con las sucursales ah muy bien veamos vamos a poner las sucursales en columnas veamos cuánta es la población por sucursal ah muy bien en arauco tenemos 24 personas casi en el que más tenemos en el norte porque es la tienda más grande ah ok tenemos 32 empleados en arauco tenemos 24 en las condas tenemos 20 en el norte tenemos 32 en el oeste tenemos 25 en el sur tenemos 28 y en el Vespucio tenemos 21 sumando un total de 150 personas que elaboran para nosotros para para mi persona o para el la persona que le haya pedido usted el informe bueno pero esto es un orden esto es una forma también porque porque le estoy dando más detalle qué tal si cambio departamento por sucursal y sucursal por departamento entonces aquí se ponen en filas los las sucursales y acá los los departamentos sí bueno pero imagínese que también le pregunto mire pero yo quisiera ver los cargos que tienen ahí ah muy bien entonces en arauco vamos a poner perdón en arauco vamos a poner aquí en arauco hay del área administrativa tenemos uno del área comercial tenemos tres tres y del área de marketing tenemos dos pero siempre son del área administrativa asistentes tenemos tres directores generales tenemos uno seis y uno uno de la administración o seis del área comercial y uno del área de marketing y ejecutivos tenemos tres para el área comercial y uno para el marketing sumando estas en total veinticuatro que es este monto que está acá y este es totalmente distinto o no pasémoslo para el otro lado pasémoslo para cargo y lo mismo vean aquí está el total administrativo el total comercial y el total marketing mire o sea que nosotros en el momento que hagamos un cambio la tabla también se va a cambiar sí preguntas preguntas bueno aquí hice dos cambios de un solo vean sí y obtengo los mismos valores vean ciento cincuenta vean sí preguntas este es el ejemplo que les estoy dando sí ya vamos a ver ahorita y esto es cuántas personas acuérdense entonces está contando qué tal si habláramos de sueldo veamos por sueldo ponemos sueldo acá y quitamos nombre y aquí ya se nos volvió otra cosa entonces para el área administrativa se están pagando vamos a hablar de vamos a decir que son dólares digamos que una empresa bien dadivosa eh hablándolo así según esto arauco está pagando nueve mil cuatrocientos perdón 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 un peso mexicano le dije dijimos verdad está pagando nueve millones cuatrocientos nueve mil pesos mexicanos solamente para arauco porque porque el a los administrativos les está pagando doscientos cuarenta mil a los comer el el total verdad a los comerciales le está pagando un millón quinientos cincuenta y cinco mil y a los de marketing un millón veinte mil sí y la suma de esto me da este monto de acá y la suma de esto me da el monto que está aquí arriba sí entonces vean lo bonito que es trabajar con las tablas dinámicas apunta en esta otra configuración verdad sueldo sucursal cargo y departamento sí ok si pasamos sucursal para para acá perdón perdón no cargo para acá también tenemos otra otro estilo de tabla miren sí pero se ve mejor acá sí entonces ya estamos hablando un poco al respecto de él la parte de dinero muy bien vayan conmigo por favor abran el archivo de excel que les compartí y espero que ya estén ahí vean acá está lo que les explicaba para que se recuerden columnas filtros filas y valores columnas filtros filas y valores están en un plano cartesiano ok vamos y van a hacer conmigo el ejercicio uno sí por favor me confirman que todos estén ahí por favor a ver a ver sí ya ok muy bien vamos entonces a hacer el primero no te sé que acá excel el ejercicio ya viene con dos ayudas uno bueno la indicación del ejercicio y la ayuda entonces uno es que es lo que quieren con esta tabla y dos cómo más o menos debe de verse sí y esta es una ayuda ya le voy a decir por qué vamos a insertar la tabla dinámica para luego configurar primero venimos esto lo vamos a cambiar a dólares no a pesos mexicanos sí vamos a poner aquí peso importe mx le vamos a poner ok porque son pesos mexicanos ok sí porque un ticlado no vale 20 pesos no depende pero bueno ok vemos si tenemos fecha vendedor tienda producto e importe y tiene una cantidad de datos de 29 sí le vamos a agregar una más sí que vendió en la tienda a y vendió una computadora y siete de cuatro mil pesos ok le vamos a agregar esto ok bien acá estamos chido ok ahora vamos a crear la tabla dinámica primero le vamos a dar un clic a la celda que contiene o que contenga parte de la tabla y nos vamos al menú insertar y en insertar nos vamos a tabla dinámica en el grupo de tablas le damos un clic y nos va a aparecer esta ventana miren sí en esa ventana lo que vamos a hacer es obviamente decir el rango pero excel ya detectó toda la tabla ahora lo vamos a hacer en una hoja nueva miren nueva hoja de cálculo y le damos aceptar y la pone antes del ejercicio a esta le vamos a poner tabla dinámica 1 o sea t de 1 ok y es esto me voy a llevar esto estas dos cosas porque las voy a utilizar acá primero esto es lo que me están pidiendo y esto es más o menos como se va a ver ok dice mostrar la suma de importes por cada vendedor agrupado por tienda miren cada vendedor agrupado por tienda por eso les puse esto para ayudar veamos cómo sería entonces la configuración le vamos a dar un clic y quién está en qué parte veamos quién está en dónde usamos fecha no vendedor a vendedor sí verdad dónde va vendedor muy bien entonces miren le damos un clic y sin soltarlo venimos hasta hasta columna y soltamos miren ok ok ahora quiénes más necesitamos tienda tienda y tienda para dónde la vamos a poner en la tienda muy bien miren ya tenemos ya tenemos la tablita ya sólo nos falta algo qué es lo que nos hace falta quiere la suma de los importes y qué son los importes a ver de esto bueno aquí estaba las cantidades las cantidades entonces aquí le vamos a dar un clic y lo vamos a arrastrar para acá miren y ya está esta es la configuración del primer ejercicio y estos son pesos mexicanos preguntas preguntas no sé si se entendió aquí podemos cambiar verdad podemos cambiar a tienda por vendedor miren sí entonces aquí arriba serían las tiendas y aquí serían los vendedores y sería casi lo mismo sí pero nos han pedido por cada vendedor agrupado por tienda entonces cada vendedor se va a obtener arriba y cada por cada tienda agrupado por cada tienda en la parte inferior sí preguntas preguntas alguna pregunta no hay preguntas vaya les va a quedar a ustedes de tarea hacer el ejercicio 2 miren sí sí es que es la misma tabla creo si no me equivoco sí es la misma tabla solo que le han cambiado color pero aquí lo que se le pide es esto mostrar la suma de importes por tienda y agrupado por fecha y les voy a dar un tips miren aquí dice año y mes se fijan para hacerlo para hacerlo cuando traigan a fecha acá fecha agrega tres campos miren años trimestres y fecha miren agrega año trimestre y el mes pero yo los trimestres no los quiero según este ejercicio solamente es el año y el mes entonces que hago elimino trimestre miren y me queda así 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 que les dejo la tarea para que ustedes puedan desarrollarlo ya les di el tips verdad de cómo se hace verdad y vamos a trabajar este ejercicio 1 y el ejercicio 2 hoy mañana vamos a trabajar el ejercicio 3 y 4 ok estamos preguntas preguntas dudas algún no ninguna qué les ha parecido la clase cómo cómo sintieron la clase ahora para mí en lo personal me ha gustado porque este anteriormente ya había visto esto de las tablas dinámicas pero no le entendía no le entendí nada la verdad ok entonces este ya con esta clase pues sí y mañana quedó bien claro y mañana vamos a terminar nuevamente de comprender porque vamos a hacer otros ejercicios para que queden para que quedemos mucho más claros ok siempre viendo tablas tablas dinámicas bueno antes de que finalicemos por ahí ya les mandé la el formulario de asistencia por favor completenlo llénelo verdad este va a estar disponible hasta las diez y media los invito por favor a que avancen con su proceso de aprendizaje en la plataforma realicen los vide revisen los videos realicen la lectura de la teoría verdad si pueden vean los videos y y hagan los ejercicios perdón los laboratorios ok y tratemos la manera de de llegar por lo menos al día miércoles con los tres laboratorios con los tres laboratorios y el examen finalizado ok estamos sí bueno como les decía verdad eh a los primeros que ingresaron por ahí este recordarles de que esto es asincrónico verdad desde un comienzo se les comentó de que ustedes podían avanzar sin ningún problema y que esta clase no es obligatorio ok aquí solamente vienen si hay dudas a repasar lo que se lo que ustedes han visto en la teoría verdad con otros ejercicios ok bueno muy bien este comentarles también de que recordarles de que después de que hayan finalizado el curso con inglés corporativo pues por ahí les voy a hacer una pequeña evaluación los que puedan y no es obligatorio tampoco ok así es que los que quieran yo les voy a publicar por ahí el día y la hora para que ustedes puedan hacer su examen conmigo verdad para quedar claros en que si hubo un aprendizaje verdad no solamente en la plataforma sino que también con su tutor ok así es que si no hay mayores preguntas nos quedamos hasta acá verdad les deseo una feliz noche y en un momento les comparto lo que es la presentación de la clase del día de hoy y más tarde el video de esta clase así que pasen feliz noche y bendiciones gracias feliz noche y feliz noche y y y y y Gracias.